Voy arrastrando aquí en mi pena que me mata y me envenena muriendo estoy He querido levantarme, de correr y de olvidarte, pero no, no puedo La noche que es muy oscura, ella mira mi amargura, muriendo estoy Recordando tus caricias, te quedaste bien prendida en mi corazón Y es que no puedo olvidarte, y es que no puedo arrancarte Eres mi cielo, eres mi vida, eres tormento y me castigas Y es que no entiendes chiquillas, que muero yo cada día Ven y termina esa tortura, ven y endulza mi amargura Discúlpame, que te llame a esta hora, mi corazón solo te adora y me pide escuchar tu voz Solo quiere acariciarte, es esperado por amarte, ese corazón Y es que no puedo olvidarte, y es que no puedo arrancarte Eres mi cielo, eres mi vida, eres tormento y me castigas Y es que no entiendes chiquillas, que muero yo cada día Ven y termina esa tortura, ven y endulza mi amargura Y es que no entiendes chiquillas, que muero yo cada día